Luego viene el estribillo, ya preguntaremos Es de examen, ¿eh? Hay nota Bueno, esta la dedico yo, a mi familia, a mi hijo, sobre todo Ey, vamos ahí Ey, el sentimiento en esta, ¿eh? Estaba de verdad Sí Alcalina, ¿dónde? Presente, como lo que estoy viviendo Me estoy redimiendo por los tiempos que iba ciego La vida es un camellos, buitres perros, mi tío Cosán, acerdo, la gran pre, sueño, coño, y los ojos Paso de insomnio artificial, me voy con otro A tus familiares, todo con que me coloco, loco Paso de troco, los pollos puertos a la otra noche Ni tan bueno, ni tan zurdo como estoico Y sueno bien gordo, los tres somos de izquierdas No te quepa dudas, de que juzgas por la cresta Llenan los mis ruedas, de mis rollos, de otras regas Eran otras juergas, mejor que no las fueras La miel en los labios, no mames, de estos adios son Cacen malabares con sus cuentas y la metos Llamiento cerebro, que merecen ser follados Solo hay dos, blanco hijo de puta y arco H cabrón, representando el barrio Hacemos por amor a el torpedo financiado Un holandés probando, actuando y hasta luego me quedo Con los míos y al infierno Nos lo hemos ganado con lo que ya hemos vivido Ganado, pastado, bien hastiado Seguelo, ¿recuerdas algo de aquellos domingos? Yo sí, no, son lagunas del pasado Alcor, ¿dónde está? Presente YHP, ¿qué tal? Presente Alcalina, ¿dónde está? Presente Holocausto, caníbal Presente La sala de espacios Presente ¿Y vosotros, dónde estáis? Presente He dicho que ¿dónde estáis? Presente Aquí la única ausente por despecho y es la muerte Presentes en mi mente están mis padres Mi hermano, mi mujer, mi niño Didac y Sergi que tiene un mes Un rap de matasanos y ese mal envejecer está presente en mi sien también Pero no me quema Vaya 200% en esta vida que es plena Oyendo de los lemas, vivo en paz y rebeldía Canalizo mi energía sobre gigas de problemas Fluyo con miedo y soledad, extingo pedido ladría No sé cuál es la vía, ni la tuya, ni la mía Solo fluyo en la corriente que se alterna y que fluctúa Según el día, según la luna Lo tengo presente, mi bendigo a Pablo Iglesias Y mato a tu presidente Es mi filosofía Te sale un cacho de mí, de la boca Sofía Es normal en sí Pedir misericordia, óseas H.K. está aquí Con tus huevos en un pasto y no se fía Presentes hasta en el día de la bestia Hay tantas cosas que os querría decir Hijo putas Pero el olvido pasa a la minuta Quiere cobrar el güey, cabrón me da un consejo El tiempo no te cura, solo te hace viejo La consecuencia es sin dudar de mí Y que se cuento a mí Y lo improviso hasta el final Y se me ha olvidado la letra como todo el concierto Pero Arco lleva gafas y es lo único cierto Incierto Es lo único que queda El tiempo pasa y la base no se acaba Pero siempre puede Improvisar una palabra tras de otra Debajo de la gorra mi mente siempre Golpea Sí, porque sí, coño Ello Aúna